Buenas tardes, soy Mabel Moraña y tengo el gran placer de presentar mi libro Pensar el cuerpo, historia, materialidad y símbolo, publicado por la editorial Herder de Barcelona. Simplemente quiero invitarlos a entrar conmigo en esta reflexión sobre el cuerpo, el cuerpo humano pero en 19 o 20 ángulos diferentes que van desde el cuerpo en la historia, cuerpo y espacio, cuerpo y raza hasta cuestiones que vinculan el cuerpo a la tecnología, a la enfermedad, a la violencia, al afecto al dolor y al transhumanismo. Espero que sea del interés de todos, se adapta a las distintas disciplinas desde las cuales ustedes quieran interrogar el tema de lo orgánico y también sus representaciones simbólicas en el arte y la literatura. Muchas gracias.